¿Pero por qué no resultó? Eso es imposible. Bueno, sucede que el juez rechazó el informe de Jimena porque el fiscal presentó pruebas donde acreditaba una relación entre ellos como apoderados del mismo colegio. Pero mi papá no puede seguir en ese lugar. Mi papá corre peligro ahí. Bueno, agotamos todas las diligencias, lo siento. De todas maneras, voy a presentar un recurso para que lo puedan proteger dentro de la prisión. ¿Y quién se va a ser responsable de Javier si le pasa algo? A ver. Pero Bárbara Gendarmería es responsable de los imputados. Mira, estas cosas suelen pasar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar el juicio y por mientras buscar todas las pruebas que nos permitan demostrar la inocencia de Javier. Abraham, ¿estás seguro que no se puede hacer nada más? Definitivamente no lo siento. Ahora si me disculpas yo me tengo que retirar. Sí, sí, mentira. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.